Música Como se aeroliza en esto tan pequeño, ¿viste? Queda dentro de la zona todo lo que es el aerosol, es cuando uno habla de la voz, ¿no? Música 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 Hacer esas cuatro manzanas que dan acá al frente, ¿viste? Y yo a estas cuatro manzanas de acá, para ver si... Por ahí también para marcharla en el mapa. Música Música La 6.80, ¿quién la hace? Es esta. Bueno, con nosotros. ¿Con quién más vos? Con Mariela. La 6.82 Y Marce te quedó la 6.84 Soy agente sanitario, dependiente del hospital, cumplo función en el centro de salud número 2. Y bueno, en este momento estoy convocada para trabajar en el plan de gestión. Y este rol que cumplo ya lo... es muy importante, ya lo cumplo. Tengo 23 años de servicio en salud, así que para mí es muy importante. Es lo que nos deciden a las personas, ¿no? Para todos los días, para la comunidad, para la salud. Música 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 Acá tengo, por ejemplo, los PCR de 48 horas, y acá tengo los PCR que demoran 15 minutos su targa. Ante la duda, si yo veo que la persona por ahí me da negativa, pero yo la observo popularmente, de que está con las pupilas dilatadas, del color de piel muy blanco, los labios cianóticos. Entonces, eso a mí me genera una sospecha, más allá de que me dé negativo el resultado. Entonces, yo corroboro con un PCR de 48 horas. Nosotros arrancamos el 16 de marzo con Cruz Roja en lo que es esta pandemia. Hasta el día de hoy, todos los días, trabajando en el voluntariado. Ayudando de muchas formas y aportando un granito de arena donde se nos permite. Un caso positivo, ¿sabes? ¿Y quién dio positivo usted? Un positivo. Sí. Y ya está recuperado. Sí. Está venido delante el 12 de septiembre. Tiene un paciente recuperado el 17 de agosto. ¿Sí? Desde esa fecha, no... Dice que no recuperó mal olfato. Yo le estuve contagiado y perdí el olfato, pero el olfato le va a tardar en llegar. Semanas, meses, en el año, año y medio. Muchas vienen con miedo, muchas vienen con incertidumbre de saber por si era su resultado. Tienen muchas dudas, preguntan por ahí lo que tienen en duda y nosotros les respondemos de acuerdo a sus preguntas y lo que sabemos, por supuesto. Y tratamos también de condenarlo porque tenemos mucha comunidad que por ahí es muy frágil, muy vulnerable y tiene miedo en cuanto a muchas cosas. Entonces tratamos de que nuestra comunidad que sube a este móvil o que va a un punto de detección, que se vaya tranquilo a su casa y ya sin generarse dudas en la cabeza para que pueda llevar un alimento preventivo como corresponde y cuidar a su familia. Se terminó el operativo del barrio 122 vivienda con un registro total de 50% de las casas abiertas. Se realizaron seis sopados, los cuales dos vieron positivos. Mi consejo es que se cuiden y que se queden en casa para los adultos mayores, personas de riesgo, que ante cualquier síntoma llame en el 107, que no segan de sus viviendas y bueno, cuidarse. Que utilice el tapabocas cuando sale a hablar con el personal, quien sea que vaya a golpear sus puertas y bueno, y por último le diría que trate de guardar a sus mascotas, a sus perros, porque si no, no podemos circular, no podemos hablar. Esa es la que se pone cada 10 años. Gracias. 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 Gracias.